¿En serio? Para. ¿Cómo vas? Dada, dada, dada... ¿Para más que a bombás es... ¿Como sonamos? ¿En dos o dos ya? Vale. ¿Quién hay una? ¿No vengas, tío? ¿También hay una falsa antena? ¡No! Un viaje no te deja nunca indiferente. Y al carrer, cuando el vento hace fuerte, crees y crees. Mil ideas pasan rápidamente por el cap. 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 Mil ideas pasan rápidamente por el cap.